Hoy te voy a dar cerrucho, 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 y esta noche doy cerrucho, 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 y esta noche doy cerrucho, 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 y esta noche doy cerrucho, 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 y esta noche doy cerrucho, 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 y esta noche doy cerrucho, 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 que esta noche doy cerrucho, 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 que esta noche doy cerrucho, 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 cerruch Yo soy su marquindero No soy su marquindero Yo soy su marquindero Se rotó, se rotó, se rotó y esta noche hoy se rotó Se prendió la fiesta y esta noche va a beber Traigan la bachera, ven que vuelva a ver Por el taquito se le partió Señor, ya trajo pa' que la arreglará Porque soy el que la tira ¡Toma! 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 Yo soy su calpito A él no va, a él no va para el sonrío Son ríos Son ríos En altajele con 11 minutos Entonces se me dio Sanchero y a la cerrúcho 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 Yo soy su malditero Yo soy su malditero Yo soy su malditero Sergio 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 No me equivoco Yo soy su malditero Olivia